Directores, uno por cada país, nuestra sede principal o central está en Seattle, Washington, en Estados Unidos, en el estado de Washington y el director general es el hermano Roger Muñoz, quien les envía un asesorso saludo, así también el coordinador de las escuelas de formación, el hermano Efraín Bayona Nosotros somos el equipo de aquí de Cristo Oliveira, Costa Rica y estamos aquí para ser libres, incluirles en las bases bíblicas y todo eso Que la sangre de Cristo libera, que es gloria, victoria y poder Que es gloria, victoria y poder Un nuevo equipo inició, un comando celestial La maldad atacará Cristo libre hasta aquí, para los yugos no ven Dios lo ha permitido así, no hay más nada por vencir Combatientes al poder La medageneración de guerreros con poder Anunciar la libertad Con la fuerza del amor Miran sus filas crecer Con gallate con valor Esa vaica en el dolor Gloria al cantador De Israel Adelante marchemos guerreros Y en combate En combate le demos la voz Somos Cristo Libera Y al cielo Con su gloria, victoria nos dio Con su gloria, victoria nos dio De Diana En combate le tenemos que ver En combate le desear Vamos a escuchar la parte de todas las bases libres Para hacer liberación Es lo que acabamos a ver de Cristo, con libertad. Los que tenemos que ir a la gente, los que tenemos que ir a la gente, los que tenemos que ir a la gente, los que tenemos que ir a la gente. Que ya es con la victoria, el poder, que caiga el pobre sol, que siempre la felicidad, que la luz vuelva a brillar. Cristo liberal llegó, principado, salvo, rey, combatiendo la patada, un legado crecerá, se guerrerá por lo que es. Ya llegó el tiempo final, y un tiempo en nuestro amor, la regrecia del Señor, y su liberanza y combatiendo a su pasión, y ante los deseos, y ante el expresión, es día de salvación. Es día de salvación, es día de salvación, adelante marchemos guerreros, y en combate debemos la voz, somos Cristo, libera y al cielo, con su navidad y con su navidad. Con su gloria, victoria nos dio. Adelante, marchemos guerreros, sin combate debemos la voz, somos Cristo, libera y al cielo, con su navidad. Con su gloria, victoria nos dio. Con su gloria, victoria nos dio. Que el segundo, que en el mundo se entrega, que la sangre, de Cristo, libera. Ella es gloria, victoria y poder Ella es gloria, victoria y poder Un nuevo que no inició, un comando celestial La maldad atacará Cristo libre hasta aquí, para los que nos romper Dios lo ha permitido así, no hay más nada por decir Combatientes al poder La medalla genera sube guerreros con poder Anunciar la libertad, con la fuerza del amor Miran sus filas de ayer, con la gracia con valor El sarca en el dolor, gloria al santo Correza de ayer Adilante, marchemos guerreros Y en combate debemos la voz Somos Cristo libre al cielo En su gloria, victoria y poder 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 Ahí caerán y hubo pensado que entiende la adversidad Que la luz vuelva a mirar Cristo liberario, principal y salvo Un batismo llamará, un mirado que será De guerreros, porque ya llegó el tiempo final Y jugando en nuestro amor va a regresar Si el Señor hizo liberarse ahí Combatiendo a su pasión Y al ser ose de su amor Y entre ángeles decir Es día de salvación Es día de salvación Es día de salvación Adelante marchemos guerreros ¡Suscríbete!